Cambiamos de tema y nos vamos a ir al móvil porque ya estamos en la Fundación Conin, esta fundación que es prevención y tratamiento de la de nutrición, por eso está nuestra compañera Jorgelina para hablar un poco de qué se trate, cuál es el trabajo, Jor. Nos encontramos en Fundación Conin, que se encuentra en la ciudad de recreo desde el año 2016. Vinimos para conocer un poco más acerca de la gran labor que llevan desde esta institución. Muchos recreínos y recreínas que no conocen qué es lo que se realiza acá, qué tareas se desarrollan, quiénes participan, cómo se puede hacer para participar, para sumarse. Por eso voy a hablar con Patricia, quien es una de las coordinadoras de este gran equipo de trabajo que lleva adelante tareas tan nobles, ¿no? Aquí en la institución. Buen día, Patricia. ¿Cómo va? Buenos días. Muy bien, muy bien y muchas gracias por venir. Encantados de recibirlos aquí. Bueno, Fundación Conin, a modo general, ¿qué es en la Argentina? Bueno, nosotros nos llamamos Fundación Regazo, que hemos traído como una franquicia de Fundación Conin fundada por el doctor Abel Albino, que se ocupa de desterrar o luchar contra la desnutrición infantil con todo un programa muy completo con las familias para tratar de todos los aspectos del chico, desde lo nutricional, social, pedagógico, psicológico y también alimentación, darles alimentación. Vemos que llevan adelante distintos tipos de tareas en la Fundación, vemos que hay espacios lúdicos y espacios para adultos también. ¿Qué es lo que vienen a hacer acá las familias? Bueno, principalmente vienen a hacerse atender por los profesionales, nutricionistas, médicos, asistentes sociales, trabajadoras sociales. Los chicos están en un jardín, en un área para los chicos, donde juegan, aprenden, trabajan. Y las madres están en un taller donde se les da distintos tipos de talleres, charlas de formación de distintos aspectos, talleres de manualidades, alfabetización, clases de aprendizaje. Se les da un poco de todo a las madres mientras van pasando por los distintos profesionales. Los chicos están en la guardería, en el jardín. Y además tenemos un ropero, que en este momento está funcionando, donde pasan a buscar una vez cada por mes más o menos la ropa que necesitan para su familia. Las mamás que por ahí necesiten acercarse, ¿se pueden contactar, pueden venir a la fundación? ¿O ustedes recorren los barrios buscando por ahí las familias más vulnerables? Las dos cosas. Hemos recorrido los barrios, tenemos contacto con los centros de salud, y también se acercan. Nosotros tenemos un equipo que evalúan a esas madres que llegan, si están en condiciones de ingresar, de acuerdo al peso, la talla, el estado social de la familia, si tienen condiciones de ingreso o no. O sea que vienen también boca a boca, por parientes, amigos, vecinos, o también a veces hacemos como una revisión del barrio y encontramos gente o nos envían médicos o asistentes sociales de los barrios. ¿Actualmente alrededor de cuántas personas están participando de la fundación? Y más o menos 25 familias, 25 familias y unos 30 chicos. ¿Y cuentan con apoyo de distintos entes o, por ejemplo, la gente puede donar alimentos, puede donar ropa, cómo puede colaborar? Sí, contamos con apoyo, apoyos no de ningún ente, sino con donaciones. Necesitamos siempre donaciones. Donaciones de alimentos, de ropa, de sábanas, toallas, más que nada alimentos, porque se les da siempre un bolsón con aceite, azúcar, leche, fideos, arroz, lo que consigamos. Más verduras, que tenemos un convenio con el Banco de Alimentos, así que también se les da verduras y alguna otra cosa que tenga el Banco de Alimentos para donarnos. Y con donaciones. Todas las donaciones de alimentos vienen muy, muy bien. Especialmente de alimentos porque es algo que hay que conseguir y se termina pronto. Porque son muchas familias. Bien, ¿y los encuentros que tienen las familias aquí cada cuántos días son? Una vez por semana, los miércoles tenemos un grupo y los viernes otro grupo. Son distintas familias. Un grupo viene de unas 12 madres, vienen los miércoles, y otras 11 madres vienen los viernes, más o menos así. ¿Y hay un tiempo limitado que pasan por la fundación? ¿Se puede extender durante varios años? ¿Cómo lo manejan eso? No, la fundación está previsto que viene desde los cero hasta los cinco años. Ahí, una vez que ya logran el peso adecuado, la alimentación, los hábitos, ya es como que egresan. Una vez cumplidos los cinco años, egresan. A veces antes, porque ya están en condiciones bien, egresan antes. Pero la edad es de cero a cinco años. A veces entran mamás embarazadas menores, que bueno, por ser menores de edad, ya tienen condiciones de ingreso, para que se las contenga, se las ayude, se les prepare el lejuar del bebé, se les acompañe con la leche, con todo lo que necesitan, pañales. Pero normalmente entran recién nacidos, a los 45 días de nacido ya pueden ingresar. Y están acá hasta los cinco años. Por último, Patricia, además de felicitarlas, por supuesto, por esta gran labor que llevan adelante, preguntarle a usted qué siente de trabajar acá en Conin, de estar todo el tiempo participando, viendo familias que llegan y otras que se van después de su paso por acá. Mirá, hemos tenido unos lindísimos, lindísimos testimonios de gente. Las madres han sido siempre muy agradecidas, muy contentas. Yo me voy con el corazón lleno acá, desde acá, porque la verdad que por ahí uno deja toda la tarde, ¿no? Y bueno, son muchas cosas que hay que estar viendo y organizando, pero es muy lindo lo que se siente y sobre todo verlas a las madres tan contentas. El miércoles pasado dimos egreso a tres mamás que se fueron contentísimas, se llevaron ropa, felices, porque bueno, le dieron el objetivo, que sus hijos ya estén en buen peso, buena talla, bien alimentados, socialmente mejor, con trabajo los padres. Entonces es todo un logro y una alegría para todos, ¿no? Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Y bueno, los invito si quieren recorrer y hablar con las chicas. Gracias. Gracias. Bueno, ahí chicos, obviamente es importante, como siempre decimos, reconocer las instituciones locales y por supuesto premiar el esfuerzo y la labor que llevan adelante. Ahí estamos compartiendo también, mientras estábamos haciendo la nota, imágenes de lo que es este lugar. Vemos imágenes donde hay salas de jardín, salas donde las mamás aprenden distintos tipos de talleres, oficios, un patio hermoso para disfrutar, el gran ropero, bueno, inmenso el lugar. Así que para todos aquellos que deseen voluntariamente acercar donaciones, participar o poder colaborar con algo, pueden acercarse aquí a Fundación Conima.